Aquí sin ti mi vida te perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor, fíjale sin que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete Yo sé mentir y se engañar Insisto vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más ¿A quién estás tú? Y yo pensando en ti No sé lo que está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero puedes evitarlo Y si sientes tan real No digas nada Dejame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete Si no te ves a volar Entonces vete No puedo cambiar No puedo cambiar Vete, vete, vete Si no te ves a soñar No puedo cambiar Entonces vete Entonces vete No sé lo que decir No sé lo que pensar Esa es una vieja historia Sin principio y en el final Si te desvía el corazón O se echara la razón No sé No sé No sé lo que hay que aceptar Sin tanta vitalidad Y se abre un camino perfecto Sin saber lo que me espera al final Yo soy quien soy Voy a luchar Voy a luchar Porque esta vida será mía Y hay nada más Quiero enseñar Y despertar Oigo mi voz que dice ¿Quién puedo bailar? Yo soy quien soy Quiero elegir El más nuevo que se hará para mí Soy el cielo Soy la noche y el día No sé ese miedo Que me haga durar No pienso parar Ya sé lo que decir Ya sé lo que pensar Ya sé lo que pensar Me despidió Me despidiendo mi presión No sé No sé Descubriendo la verdad Que cambió mi realidad Y se abre un camino perfecto Y se abre un camino perfecto Sin saber lo que me espera al final Yo soy quien soy Yo soy quien soy Voy a luchar Porque esta vida será mía Hablar más Quiero enseñar Y despertar Oigo mi voz que dice Que puedo bailar Yo soy quien soy Quiero elegir El mundo nuevo que se hará para mí Soy el cielo Soy la noche y el día No sé este miedo Que me haga durar No pienso parar 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 Gracias.